Manito, en todos lados hay bandidos, no es nada más en Puerto Rico, y yo no estoy a favor ni glorificando, te dije desde el principio, yo no soy un tipo de la calle, yo simplemente estoy aconsejando, no se me pierdan en el camino, ¿me entiendes? Esto es bien fácil, no canten cosas de la calle, no se metan en las cosas de la calle, ya. Pero yo, yo, yo porque yo, yo vengo de hip hop otra vez, si tú eres un artista que está cantando rap, y en lo que tú estás diciendo, tú tienes bandanas rojas, azul, verde, amarilla, whatever color you want to use, right, tú no puedes venir a decir después, que no, yo estoy haciendo música, yo no soy de la calle. No, eso es lo que te estoy diciendo, no, you can't do that, no, you can't fucking do that, bro, you crazy, eso es lo que yo te estoy tratando de decir, mi hermanito lindo, tú no puedes proyectarte que tú eres de una manera, cuando tú no eres de esa manera, porque la calle existe, es real, te va a poner a prueba, eso es como que tú, que tú estés cantando de, 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 déjame pensar lo que voy a decir, porque es que siempre es una jodierla, bro. Es una, es una, es una, es una realidad, papá, entonces, hay reggaetón, hay esto, entonces, la molestia, la molestia, hay muchas, hay muchos tipos de, de, de molestia que, que tú puedes sentir, pero lo que yo no quiero es que, coño, que un género que yo defendí, que yo me fui preso por él, que lo ven a coger con descaro, con una gracia sería ahora, ¿me entiendes?, y que, y que ven un tipo a querer refugiarse aquí, ¿me entiendes?, con un asilo político, porque allá, allá los negros no lo quieren, ¿me entiendes?, entonces, si es por mí, el día que, hasta el día que yo esté vivo, si yo tengo que querer ir con el mundo por eso, papi, el tipo no va a entrar a mi género, normal, y ya, y ya, yo demostré que, 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 que tengo el peso para hacerlo, yo quiero, yo quiero, sobre ese, sobre ese tema, tienes que dejarlo ahí, ya, real, porque yo no quiero ni hablar de eso, a mí no me interesa nada de lo que tenga que ver con ese trabajo, no, 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 yo sé, lo que yo quiero, lo que yo quiero que tú hagas es, arregla algo, ¿verdad?, que mucha gente tiene confundido, tú no estás diciendo, por ejemplo, que si tú no eres de la calle, que tú no puedes grabar con esa persona, ¿verdad?, porque si tú no eres de la calle, tú puedes cantar con cualquier persona que te dé la gana, pero tú lo dices por lo, por lo, por lo que está pasando con el alfa, a mí tú me vas a dar, exacto, exacto, porque la cosa es que ellos no entienden lo que tú estás diciendo con eso, ¿tú me entiendes?, lo que pasa es que lo que te expliqué ahora mismo es, el asilo político ese no se lo vamos a dar, que es lo que le está buscando, él va a usar, él va a usar, él va a usar los diferentes canales que tenga para poder entrar de una manera u otra, entonces, ¿verdad?, yo no tengo papá, yo al alfa lo quiero y lo adoro y lo respeto, pero él hizo lo correcto, él hizo lo correcto, porque, porque literalmente, y eso no es un secreto, vaya, eso es ni que me lo estoy inventando yo, literalmente a él que le enseñó y le abrió la puerta al negocio, fueron los boricuas, entonces nosotros pensamos de otra manera, ¿sí me entiendes?, entonces, en esta vueltita por lo menos, te tiene que dejar llevar, porque no fui yo nada más, mucha gente se lo dijo por el agua, yo soy como él, voy por ahí, ¿sí me entiendes?, pero, hermano, o Rochi lo dijo, es más artista, Yeah. Yeah. Ha, last night, last morning. I called you back, yeah. Yeah, I told you to, no don't give a shit man, not give a shit. Look at this, last morning, damn, you want to know what I know, nigga? Let me go check man Let me see Let me see You want to know what I know Look at this Life money Come 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 Look at this come Come richard man Come look at this come Damn oh my god I'm gonna check tomorrow Tomorrow check Yeah I don't give a fuck You don't play with me Then life money Life money Yo life money Look at this I told you I told you I told you it's too much money going on I told you to send the money I call you back With you That's it Fuck with me you know I got it Nigga Can't drag it to YouTube If I told you Then the money The 이� 123 Of husband What's the experience